¡Suscríbete! La tercera La tercera El único profesor que había No, había otro y la primera No 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 Y el señor Jandure también. ¿Cómo pasadnos las fotos? ¿Todo lo que estáis? ¿Todo lo que estáis? ¡Chao! Yo no le dije nada. Yo no le dije nada. Yo antes de preguntarte al ayuntamiento... Yo? Venía buscándote para preguntarte. Ah no, pero no paro. ¿De dónde yo? Por favor, si. Sí. Esa es la gente que tiene en calor. No hay tanto. Yo han de 58 años. ¡No vino! ¡Gracias! ¡Gracias!